¿Qué tal? Mi nombre es Marco Escobar, tengo 22 años, soy DJ, locutor y animador he trabajado en diferentes emisoras, tanto en Palmira como en Cali en el diálogo y voy a presentar como monólogo referente al amor que le tengo a la música espero que les guste La música para mí se ha convertido en algo muy importante no tanto por negocio no, la música me ha ayudado a salir adelante ¿Por qué? Porque la música siempre me ha acompañado me ha acompañado a mis alegrías como también me ha acompañado a mis tristezas que de pronto algún amigo o mis padres no están allí pero la música se ha convertido en eso, en una compañía por eso yo puedo decir el día de hoy que la música es lo más importante para mí ahora yo me he convertido en un DJ y en un DJ que ha viajado, ha tenido dinero como también ha tenido muchas mujeres la música para mí lo es todo la música es mi vida, es mi pasión la música es por lo que vivo yo eso es la música para mí pero es un día en pocas palabras, en pocos minutos eso es la música la música lo es todo para mí nunca le olvides que en tus tristezas y alegrías la música me acompaña y esto es ahogo todo lo que quieres interpretar en tus movimientos en tus tristezas en tu alegría eso es la música sencillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!